Muy buenas a todos en este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy, como podéis observar, lo que os traigo es un nuevo intercambio. En este caso, como podéis ver en pantalla, ya tengo que usar otra vez la tapa del boli porque no sé qué hice con el palillo. Como podéis observar en pantalla, el intercambio va a consistir en dos monedas de Hungría y una moneda argentina, que sería esta, y una moneda de Guatemala. Va a ser un intercambio pequeñito, un intercambio de solo cuatro monedas, pero en lugar de ser como los intercambios anteriores, que fue dentro de España, digamos, dentro de la península ibérica, en este caso va a ser un intercambio internacional. Es un intercambio que voy a cambiar con un compañero francés, concretamente de París. Y nada, estas son las monedas, como siempre, él puede ver un listado de mis monedas, y escogió estas. Yo, en base al valor que yo le doy a estas monedas, escogí dos, dos horas de su listado. Y nada, espero que quizás en dos semanas, dos semanas más que en una, pues que me lleguen sus monedas y que pueda montar el vídeo y os lo traeré de vuelta. Así que, nada, nos vemos en un rato. Para vosotros va a ser un rato. Bueno, pues ya han llegado las monedas que tenían que llegar del intercambio. Ya han llegado de Francia, y son esta monedita, bueno, de los Estados Unidos Mexicanos. Y esta monedita de Corea del Norte, de aluminio. Mi primera moneda de Corea del Norte. Y de regalo me mandó el compañero esta moneda que no recuerdo ahora si es de Dinamarca o de dónde es. ¿Dinamarca? Sí, Dinamarca. Pero bueno, esta es un regalo. Digamos que no cuento, ¿vale? Si os parece. Vamos a centraros en las dos monedas que sí que cuentan. Bueno, la moneda de México, esta concretamente es de 1937. Yo tengo un ejemplar en la colección que está impoluto, impoluto, brilla, que da gusto. Y, oye, de las monedas que tenía fue la que me llamó la atención y fue la que escogí. Y la moneda de Corea del Norte, pues oye, no tenía ninguna. Bueno, entonces vi la oportunidad al colega, no le... No le... Bueno, le parecía bien el intercambio, le parecía justo. Y a por allá que fui. Mi primera moneda de Corea del Norte, no está nada mal conservada. No, absoluto. Aparte es de Holínguez del 59. No hacía mucho que la guerra había acabado. No recuerdo ahora exactamente cuando acabó la guerra de Corea. Empezó en el 54, ¿no? Creo. Si no, dejármelo en los comentarios. Bueno, para el caso, chicos, una moneda que no tenía y oye, que va directa. Y esta, hombre, la tenía, pero bueno, no la guascosé. El diseño me encanta. Y bueno, pues hasta aquí este intercambio. Espero que os guste el vídeo y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!